Ciudad de Río de Janeiro vivió un día histórico el pasado lunes, cuando más de 100.000 manifestantes fueron a las calles para protestar contra el aumento del pasaje de autobús. Muchos son los trabajadores que critican la calidad del transporte público en esta ciudad. Desde aquí hasta mi casa en Yacarepagua, me demoro dos horas y media en Barra de Atijuca, por causa del tránsito y también el autobús que se demora en llegar. Ya llevo más de 20 minutos aquí y no ha pasado ninguno. Por los próximos megaventos, varias comunidades han sido removidas de sus casas para barrios lejanos y con problemas de transporte. Lo que nosotros vemos en las calles es que las personas gritan mucho por la cantidad de recursos que se han invertido para la Copa del Mundo y para las Olimpiadas en esta ciudad. Y por cuanto falta invertir en otras áreas, como el transporte, la salud, educación y por vivienda. Otra preocupación de los manifestantes es el discurso manipulador de los grandes medios de comunicación del país. Esas señales muestran mucho más que sirven para desestabilizar el gobierno de Dilma, que es un gobierno comprometido con las causas populares en nuestro país. A pesar de las críticas, avanza y mucho, por lo que ciertamente es un intento de golpe. Yo veo que hoy los medios están cumpliendo un papel, disputando la hegemonía y disputando para otro lado, para la derecha de nuestra sociedad. Las manifestaciones seguirán por las calles de las ciudades. En Río de Janeiro se convocó otra jornada para el próximo jueves. En Brasil las movilizaciones están avanzando en algunas ciudades, como en Yoa Opezoa, Puerto Alegre, Recife, Cuyabá, donde efectivamente se hará una reducción en el precio del pasaje del transporte público. No obstante, en ciudades como en Río de Janeiro aún no existe una respuesta clara a la demanda de la ciudadanía. Tiare Valenzuela, Telesur, Brasil.